Demasiado bonito, lindo y les agradezco bastante parte de mi familia, a todos, muy agradecida, muy agradecida de ustedes, que han hecho una cosa muy linda, muy bonita. Lo de todo que aumentaron de mi esposo, todo lo que ha hecho, todas las cosas de mi viejo, todo eso me gustó, hoy estaba presente en lo que él hacía, de todo. Es que les agradezco mucho en que hayan venido ustedes a hacer eso, todavía estoy un poco emocionada.